Pues buenas tardes, soy Traxium y si es bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Heres of Iron 4. En este caso vamos a hablar del anuncio de la fecha de lanzamiento de la expansión que llega el último día de este mes en febrero y que por cierto es el único lanzamiento importante de Paradox en este primer cuatrimestre de 2019. O sea que, no sé si es un... hay que comprarlo chicos, pero de momento es lo único que tenemos. Hasta el lanzamiento de Imperator el 25 de mayo, que será pues dentro de casi 3 meses, o sea, aún queda bastante tiempo. Haré un vídeo de la expansión diciendo todo el contenido que tiene. En los próximos días se han anunciado hoy, de hecho, unos cambios a la inteligencia artificial para configurarla, lo cual es algo muy demandado porque, como sabéis, una de las mayores pegas que se le seguía poniendo este juego era en torno a la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que en el vídeo de hoy nos interesa, que es el lanzamiento. Va a llegar a las tiendas digitales el día 28 de este mes, es decir, en dos semanitas, por 20 euros. No sé si hay una precompra disponible, parece que sí que está aquí. Y no sé si trae algo especial, no lo he mirado. Sí, hay un fondo de pantalla exclusivo si te lo compras. En fin, vamos a ver el tráiler. Let's go. 15 segundos. Tal cual, ¿no? No hay nada más. Vale. Simplemente disponible el 28 de febrero. En fin, expansión centrada en lo naval, cosa que, como todos sabéis, nos quiere hablar de todo un área del juego que apenas había tocado en el lanzamiento que salió de forma muy débil y está reforzada además con nuevos recursos, como es el tema del fuel, del petróleo que podremos gestionar y crear y lo utilizarán nuestras flotas y nuestros aviones, así como cambios severos a las flotas. Va a haber un nuevo diseñador de barcos, va a haber todo un sistema de minas, va a haber un sistema de misiones navales totalmente nuevo. Hay unos cambios brutales a la inteligencia artificial. Y aquí quiero hacer especial hincapié porque es que lo puse otro día en Twitter y es que la anterior expansión de Ejército of Iron 4, que fue Waking the Tiger, centrada en Asia y en el tema, bueno, en todo el área de los ejércitos terrestres, ¿vale? Esta expansión se lanzó en marzo del año pasado, ¿vale? O sea que prácticamente va a hacer un año desde el lanzamiento de una expansión para Hoi 4. Sé que muchos os quejáis de la cantidad de DLCs que saca Paradox, pero yo creo que como fan individual de cada juego es justo y entendible el ritmo a los que lo están lanzando últimamente. Creo que están siendo bastante comedidos. De hecho, precisamente este principio de año llevamos bastante o va a haber muy pocos lanzamientos, como ya he dicho, solo tenemos este Mandegans y solo tenemos Imperator Rome, de momento anunciados y habrá que ver, pues, qué se está haciendo para Crusader Kings 2 y para Stellaris, porque seguramente no volvamos a ver nada de Hearth of Iron 4 hasta el año que viene. Así que en ese sentido, pues, hay que tener en cuenta también el trabajo que hacen los desarrolladores. Va a ser una expansión realizada durante casi un año y esperemos que la calidad esté a la altura. Y ahora sí, para concluir el vídeo por enseñar algo más, porque este anuncio no ha sido tan interesante, obviamente, ¿no?, como el de Imperator Rome, vamos a ver los logros que se han anunciado. Son 21 nuevos logros para este Mandegans, que algunos son referencias, como podemos pensar, pero bueno, en general la gran mayoría son relativos a novedades del juego y nos vienen bien para repasarlas, ¿vale? En este sentido, Estados Unidos tiene un árbol de focos totalmente nuevo, totalmente revisado, con caminos alternativos que tienen que ver, por ejemplo, con hacer que estalle una segunda guerra civil americana, es decir, que vuelvan a aparecer los estados confederados. En fin, vamos a verlo. El primero es Team América, Equipo América, como los Estados Unidos lanza una bomba nuclear, una bomba atómica, en París, ¿vale? La historia se vuelve a repetir, como los Estados Unidos gana contra los estados confederados, otra vez. Georgia en mi mente, Georgia on my mind, es una canción, ¿vale?, seguramente la conoceréis, que es un logro que yo creo que ya existía en el EU4, que es como los Estados Unidos, tiene el control total de las tres Georgias. A las armas en Dixie, como Estados Unidos, empieza una nueva guerra civil con el sur. Arsenal de la democracia, creo que también, yo diría que es una referencia a un juego, pero probablemente hay algo previo de lo que se inspire este concepto de arsenal de democracia, ¿no? Aquí dice, como los Estados Unidos ten más de 300 fábricas militares. Dice, mal pagado, mal en torno a la igualdad de, al porcentaje de sexos, entiendo, y mal Eisenhower, dice, como los Estados Unidos asume el liderazgo de facción de los aliados y tiene al menos 50 divisiones de expedición en el Reino Unido, ¿vale? Que dure por mil años, como el Reino Unido termina la federación del Imperio Británico en su completo. Blitzkrieg, guerra rápida, guerra relámpago, como el Reino Unido pone a Eduardo VIII en el poder, alíate con Alemania y controla totalmente París. No hay nada malo con estos malditos barcos. Esto es una referencia a una frase que soltó cierto almirante en una batalla del Reino Unido, no recuerdo exactamente, ¿vale? Que dice, como el Reino Unido ten al menos 9 cruceros de batalla. William Wallace, como el Reino Unido pone a Eduardo VIII en el poder, fuerza una monarquía en América y ten tanto América como Escocia como vasallos. Ablastando el sueño, como el Reino Unido comunista aplasta el sueño americano al hacer títere a los Estados Unidos, tejiendo un camino fino, un hilo fino, como los Países Bajos, Países Bajos también recibe un nuevo árbol de focos revisado, no cedas ante los alemanes, continúan los trabajos de Swedish y no pierdas el control de ninguno de tus territorios europeos hasta 1945. Esto se refiere a que mediante el árbol de focos tendremos que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque es un camino súper complicado para lograr estos objetivos. Entonces tendremos que ir tomando las decisiones adecuadas a lo largo de la campaña, ¿vale? Poniendo el asalto en el Medway a la vergüenza, ¿no? O sea, dejando en la mierda al asalto en el Medway. El asalto en el Medway creo que fue una batalla de la Primera Guerra Mundial o de estos conflictos decimonónicos entre las grandes potencias navales que eran los Países Bajos y el Reino Unido, en la que los Países Bajos asestarán una fuerte victoria al Reino Unido en el Medway, ¿vale? Entonces dice, como los Países Bajos, asegúrate de que el Reino Unido no tenga buques insignia, ¿vale? Ningún tipo de buque insignia. Recordad que es una de las novedades de este DLC también que vimos en Golden Century, pero aquí de una forma más profunda. Beth Berjik, no sé, como los Países Bajos libera los Países Bajos Continentales una vez haya recolocado el gobierno a las Indias Orientales. Sí, a las Indias Orientales. Deciros que una novedad del DLC también son los gobiernos en el exilio, ¿vale? Es decir, que si un país es conquistado en su totalidad, el gobierno legítimo que estaba previamente en el poder, puede irse al exilio a otro país y de ese modo interactuar, seguir interactuando con la partida. Es decir, utilizar ciertas tropas o poder tomar acciones diplomáticas con ellos, ¿vale? Mi casa es tu casa, como México. México también tiene un nuevo árbol de focos. Como México, tiene un gobierno en el exilio. El nuevo hogar de la revolución, como México, pone a Trotsky en el poder y a Títere a la Unión Soviética. Bastante interesante este logro. Asumiendo el control directo, empezando como en una potencia menor, asume el liderazgo de la facción de los aliados, los Axis o el Comitern. Esto puede parecer que es una referencia a Kaiserreich, el famoso mod de este ejército de Iron, pero en realidad es una referencia a un meme muy antiguo de Mass Effect, creo que del Mass Effect 2, en la que había unos robots que se llaman los presagistas que de vez en cuando toman el control de algún enemigo y decían asumiendo el control directo. Si lo queréis, lo podéis buscar en Google, ¿vale? Viva la Unicol, es Viva la Escuela Joven, creo que es una rama del ejército que tuvo bastante importancia previamente a la Segunda Guerra Mundial en Francia, pero no lo sé seguro de esto, ¿vale? Con Francia tiene al menos 150 destructores e investiga la tecnología máxima de lanzadores de torpedos antes del 1945, ¿vale? Bueno, 30 minutos de Hell, Hell es una península que existía en Polonia, bueno, digo, antigua península, ¿vale? Que existía en Polonia, que en la defensa por parte de Polonia frente a la invasión alemana, al principio de la Segunda Guerra Mundial, se atrinchearon allí... No, miento, creo que se atrinchearon allí los alemanes y al ser una península, los polacos dinamitaron la conexión que tenía con la Tierra o algo así, y ahora es una especie de islote, no sé si hoy en día se ha regenerado, ¿vale? Dice, intenta romper el récord establecido en la Parapskong de 2018 al infligir más de 1.800.000 bajas a Alemania en el escenario inicio de 1989 como Polonia. ¿Conseguirás prestigio extra si lo haces en menos de 30 minutos, ¿vale? Orgullo y extremo prejuicio... ¿Perjuicio? Supongo que dice aquí... Prejuicio, vamos, una referencia a la famosa novela. Dice, hunde el orgullo de la flota británico, ¿vale? Pues este buque insignia más importante de la flota británica, pues habrá que hundirlo, no recuerdo cuál es el que hay al principio, ¿vale? Pero supongo que el jugador Olaya lo puede cambiar. ¿Tienes minas? Deja al menos 1.000 minas en la costa de una nación enemiga. Vale, y esto es todo por ahí, chicos. Espero que os resulte interesante este vídeo. Me alegro mucho que vayamos a tener muy prontito este man de gals y, por supuesto, lo tendremos en el canal. Decidme, por cierto, con quién queréis que juguemos la partida de lanzamiento, ¿vale? Es decir, la partida que grabaré antes de poder subir ningún tipo de vídeo. Por supuesto, jugaremos en streaming también, no os preocupéis. Pero los vídeos que subiré a YouTube, ¿vale? Entonces, yo os propongo, sobre todo, entre México y los Países Bajos, ¿vale? Pero quizá habéis visto muchas partidas ya de este modo y tal, pero bueno, tengo ganas de probar el DLC. Así que, en cualquier caso, algo de originalidad tendrá. Así que nada más, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.